¿Qué es la declaración de Ciudadanos ante inconstitucional pronunciamiento del Ministerio Público? A propósito de una serie de asuntos que ha decidido el Congreso. Voy a mencionar algunos de los elementos que están en el pronunciamiento primero del Ministerio Público. Todos estos fiscales dicen, acordamos rechazar los referidos predictámenes y proyectos de ley emitidos por el Congreso de la República por cuanto quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público, rechazar el proyecto de ley de creación de la Escuela Nacional de la Magistratura por constituir un retroceso a modelos ya superados de intervención política, exigir a los integrantes del Congreso de la República el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. En fin, es más largo y cada uno de esos puntos es también más extenso, pero es respecto de eso que esta declaración de la que hablé al principio manifiesta a su vez un rechazo. Esta declaración está firmada por una importante cantidad de ciudadanos conocidos, la mayoría de ellos excongresistas, también hasta excandidatos a la Presidencia de la República, personas como Javier Valle Restra, que uno no veía en la escena política de algún tiempo atrás, historiadora, por ejemplo, como Cecilia Bácula, y por supuesto también abogados constitucionalistas. Hemos invitado, precisamente para hablar sobre el contenido de este comunicado, de esta declaración, a uno de ellos, a Domingo García Belagunde. ¿Cómo está, Domingo García Belagunde? Gracias por la invitación, Mario. Sí. Bueno, ese comunicado que fue... ¿Me permite primero leer algunos elementos del comunicado para que nuestra audiencia tenga idea de qué es aquello de lo que estamos hablando? Dice en esta declaración, este grupo de ciudadanos, por supuesto, resulta impertinente que el Ministerio Público pretenda rechazar determinados proyectos de ley y exigir lo que ellos mismos no cumplen, que es respetar la Constitución. Asimismo, declaran ellos que es lamentable la convocatoria que se hace a la ciudadanía con el ánimo de buscar confrontación en instituciones que se merecen respeto con el pretexto de la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Muy bien, eso, grosso modo, es lo que dice la declaración. Ahora sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, este comunicado ha sido una respuesta a esta impertinencia, por decirlo de alguna manera, del Ministerio Público, que ha demostrado que está en una crisis total, ¿no? Porque de cuándo aquí el Ministerio Público, en su historia, ha cuestionado a otros poderes públicos por ejercer sus labores. Además, no es un poder público. Bueno, además no tiene... ¿El Ministerio Público? Bueno, pero en todas las cosas es un poder autónomo. Es una entidad autónoma porque en realidad... Pero los poderes son tres, ¿no es cierto? Así es. Pero en la doctrina, hace ya muchos años se dice que el poder es uno solo y que se reparten diversas funciones. Lo que pasa es que hay unos que son más importantes que otros. Por ejemplo, el legislativo es más importante que el Ministerio Público, indudablemente. Pero cada uno hace su labor. Entonces, el Ministerio Público está puesto constitucionalmente en el Perú desde el año 79. Antes era parte del Poder Judicial. ¿No es cierto? Y tiene labores específicas en la Constitución y en su ley orgánica. ¿Qué hace declarando eso que es una interferencia con las labores del Congreso? Número uno. Dos. ¿Qué hace convocando a la ciudadanía? Ni que fueran ellos, ¿qué cosa? Actores políticos. O sea, esto, en mi opinión, más allá de que estemos de acuerdo o no con los proyectos de ley que se proponen, a margen de eso, a mí me parece realmente una impertinencia. Pero cuando uno dice una impertinencia parece que es una insolencia de alguien, ¿no? Este jovencito es un impertinente. Sí. Pero de lo que me parece que habla esta declaración, a pesar de que utiliza el término impertinente, es de que lo que ha ocurrido no se ha producido con arreglo a ley. Eso está mal, porque en realidad el Congreso sí ha actuado de acuerdo a ley. No, yo digo, si quien ha actuado de acuerdo a ley es el Ministerio Público, ¿no? No, no ha actuado de acuerdo a ley. Entonces, es más que impertinente. Es que, impertinente, por decirlo de una manera buena y elegante, y más allá, si queremos tipificar esto, es una infracción a la Constitución. Ah. O sea, susceptible de ser acusados constitucionalmente. Porque, ¿quiénes son ellos para decirle al Congreso de la República que lo que está haciendo está mal? Si el Congreso de la República lo que está haciendo está mal, lo hace y se promuevan esas leyes, ¿qué es lo que pasa? Hay un control político por parte del Ejecutivo, hay un control judicial a nivel de jueces y tribunal constitucional. Esos son los controladores, no es el Ministerio Público. Claro, digamos, en tantos ciudadanos ellos podrían firmar una carta y decir, no estamos de acuerdo con lo que ustedes... Yo puedo hacerlo como un ciudadano, pero ellos no son ciudadanos, son funcionarios públicos. Pero ellos lo están haciendo en tanto fiscales. Así es, o sea, están abusando de su labor y están cometiendo una infracción constitucional porque están violando la Constitución. En ninguna parte de la Constitución los autoriza a hacer lo que están haciendo. Ese es el punto. Y eso es gravísimo y demuestra el grado de descomposición en que está el Ministerio Público. Hace ya tiempo. Y los funcionarios públicos, me imagino que ellos son funcionarios. Ellos son funcionarios públicos, no pueden hablar. Solamente pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Así es, así es. Y en el caso del funcionario público, que es fiscal, ¿cuál es su labor? Investigar el delito. ¿Y cuál es la labor del juez? Fallar. Punto. Pero, si el juez quiere declarar sobre un vals, ese es el problema de él. No puede hacerlo como juez. Entonces, a mí me parece muy, muy grave lo que está haciendo el Ministerio Público. Y yo, por mí, los votaría todos, honestamente. Porque realmente es, para decirlo en lenguaje cristiano, una insolencia que el Ministerio Público, que es una entidad de carrera con un fin constitucional, le diga al Congreso usted está haciendo mal. ¿Quiénes son ellos? Nadie. ¿Y cuál es la explicación de que, de pronto, el Ministerio Público, de manera tan general, porque los que firman son, como decían ellos, fiscales de todas las gradaciones... Pero eso ha sido manipulado desde arriba. Eso no ha salido solo, ¿no? Nadie que llegue a un puesto así es pobrecito, ha sido manipulado, digamos. Yo tengo la impresión que tienen miedo que los voten. Ah, bueno. Bueno, ok, esa es una explicación. ¿Tienen miedo que los voten? ¿Por qué? Porque con ese proyecto que está avanzando en la Escuela de la Administratura, que es otro problema con el cual yo no estoy de acuerdo, están convencidos que en seis meses los votan. Así de simple. Entonces, ese es el resorte a su manera de ver... En mi opinión, eso es lo que explica, si no, ¿cómo? Ahora, les falta un poco de pudora. Si yo estuviera en el lugar de ellos, yo me quedo callado y no hago nada, porque no me corresponde. Me explico, no me corresponde. Si me votan, entonces recién podré hacer una acción judicial para reincoplarme, como han hecho varios, que los han sacado y han vuelto con una acción judicial. Pero eso de aprovechar el cargo para hacer este show barato, me parece horrible, honestamente. Nunca lo he visto. ¿Cuál piensa usted que es el desenlace más probable de este pulseo entre el Congreso y el Ministerio? Yo, el problema es que al Congreso lo veo frágil y lento. Frágil porque no toma decisiones siempre y lento porque es un poco pachochón, ¿no? Parece que tienen paso de tortuga, ¿no? Entonces, va a ser un desenlace lento, pero se las van a cobrar, estoy convencido de eso. No mañana, en uno o dos meses se las van a cobrar. Porque esto, digamos, me refiero al pronunciamiento inicial, al de los fiscales, es eso, es un pronunciamiento, es una declaración, no tiene un destino, digamos, legal que tenga que ser resuelto. No, pero es una violación. Mire, cuando las Fuerzas Armadas quieren hacer llegar su punto de vista y llamar la atención, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen los retirados. Así es. Nunca sale, nunca sale el comando conjunto, nunca lo ha hecho. Bueno, porque está bien viviendo la Constitución. Igual ellos deberían hacer que la asociación de magistrados, por ejemplo, diga algo. No, no, ellos en actividad, ¿quién se lo ha dicho? ¿Se lo han tomado en serio? No, pues, o hay gente tan despistada que no sabe lo que hace, o están muy asustados. Y yo creo que es eso, están asustados. Tengo esa impresión. Bueno, pero entonces, digamos, el punto crítico, el punto sensible, es esta idea de que se suprime la Junta Nacional de Justicia, que todavía no está aprobada, exactamente, y que se crea en lugar de... La Escuela Nacional de la Magistratura. Y los votan. Y los votan. Claro, lógico. Bueno, los votan. Si se suprimiese una institución y se crease la otra, pues lo que están es la primera de patitas en la calle. Pero usted dice que no le parece una buena idea. Bueno, le voy a decir por qué. No es una buena idea por qué. Porque nosotros, desde el año 79, hemos optado en materia de justicia lo que se llama el modelo europeo. No es el modelo americano que es muy politizado, aunque funciona muy bien. Por ejemplo, la Corte Suprema, ¿quién la elige? El Senado ha propuesto el Presidente de la República. Es una magnífica Corte Suprema. Depende de las personas. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Yo, por lo que es clarísimo, es que hay un órgano que forma a los jueces. O sea, yo soy abogado y postulo a esa entidad para formarme dos años, becado y luego salgo con título. Escuela Nacional de la Magistratura, Escuela Judicial. Yo he sido invitado a la Escuela Judicial en Madrid. ¿Solamente los jueces o los fiscales también? Jueces y fiscales. Ese es por un lado. Formación. Y lo otro, ¿qué cosa es? Control, supervisión, sanción, nombramiento, institución. Son dos cosas distintas. Y eso es lo que en Europa se llama el Consejo Nacional de la Magistratura, que se creó en Italia en 1903. Y lo ha copiado toda Europa con otros nombres. Y allá funciona. Allá funciona. Ahora, ¿por qué no funciona acá por las personas? Pero allá funciona. Uno es quien forma. Y aún más, yo salgo de esta academia o de esta escuela y si no tengo una licenciatura, no puedo ser juez. Y tengo que ir a concurso para una plaza. Y lo otro es quién me elige y quién me controla. Son dos cosas distintas. Acá lo han mezclado. Entonces, no me gusta esa idea. En el proyecto. En el proyecto actual. ¿Funciona mejor que lo que el proyecto ofrece, digamos, la actual Junta Nacional de Justicia? Yo creo que podría verla, digamos, siendo benevolente, como una medida transitoria. ¿La Junta Nacional de Justicia? No, esta. Esta escuela, sí. No, la Junta Nacional de Justicia no estaba mal. El problema fue cómo se nombró a la gente. Y cómo funcionó, que fue un desastre. Ya lo sabemos. Bueno, yo siempre puedo volver a ocurrir. Porque si es una institución que depende de con quién es se la llena, entonces no está bien planteada. Es que no, no. Yo diría lo siguiente. Por ejemplo, esto de la Escuela Nacional está, en mi opinión, teóricamente mal planteada. Así no funciona. Pero, en fin, el problema es que el otro modelo que teníamos era por un lado la formación y por otro el ente que los controla. Ahora, eso es lo ideal, lo correcto, teóricamente. Ahora, que funcione o no depende de las personas. Es obvio. Es obvio. Cómo así sucede que en Estados Unidos el presidente de la República nombra a un candidato para ser juez supremo, que es lo máximo, ¿no es cierto? El Senado lo aprueba y tenemos una Corte Suprema excelente. ¿Por qué? Porque las personas son otras. El sistema funciona gracias a las personas. O sea, la gente no es buena por la ley, es buena porque ella quiere ser buena, que es distinto. Entonces, el problema para mí es no solamente el marco institucional, sino a quiénes se nombra. Pero, digamos, lo que es indiscutible es que el Congreso tiene la facultad de hacer lo que ha empezado a hacer. Lo que, aún más, recordemos que hace dos o tres años una jueza supernumeraria paralizó la promulgación de una ley de su nido. Eso ya era, pues, una cosa risible, ¿no es cierto? Pero el Congreso puede hacer lo que quiere. Ahora, si hace una barbaridad, habrá, pues, controles. Habrá controles. O sea, ¿cuál es la esencia de un régimen democrático? Que hayan controles mutuos. Esa es la esencia y que deben funcionar. Por ejemplo, un control es la opinión pública. Nada, nada. Es indudable. No los medios. Es un tipo de control. Entonces, esa es la democracia bien entendida. Y el otro extremo sobre el que se pronuncian efectivamente los firmantes de esta nueva declaración es el que tiene que ver con esta llamada convocatoria a la ciudadanía para movilizarse en contra del... Es un error, pues. Es un error. ¿Quiénes son ellos para convocar? No tiene sentido. Esa no es su misión. No es un partido político. No es un frente político. Eso lo puede ser puesto al dedo con los cuatro suyos, pero no estos caballeros que son de escritorio y demás. No sé a quién van a abocar. A su suegra, seguramente. ¿Y qué cosa puede ocurrir si es que alguien coge la idea esta de que aquí hay una infracción constitucional? ¿Los acusan ante el Congreso? Ya lo creo que sí. ¿Justo ante el Congreso? Justo ante el Congreso. Claro, ellos nos van a acusar. Señor, ustedes son fiscales. De acuerdo a la Constitución, su labor es A, B y C. La ley dice A, B y C. ¿Ustedes quiénes son para convocar a la opinión pública o a una movilización social? ¿Y quiénes son ustedes para decir que está mal? No, señor. Es una infracción constitucional, que es un concepto que técnicamente se llama jurídicamente indeterminado. Con lo cual, yo estimo que ustedes no están a la altura del cargo y se van a su casa. Punto. Y ese es el concepto histórico, ¿no? Que viene de Estados Unidos. Eso podría ocurrir, pero digamos, tiene un trámite largo. Tiene un trámite de dos meses, más o menos. ¿Dos meses podría suceder? Sí, claro. Tiene que haber citación, debido proceso, defensa, dos meses y pico. No, me imagino que tiene que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, de ahí tiene que ir a la permanente, de la permanente, al pleno. Pero el pleno sale un día. Sí, no, claro. Pero si se apuran, son dos meses. Lo que pasa es que son un poco lentones en la comisión permanente. Y bueno, ya hemos visto los comunicados que han hecho, ¿no? Son bien lentones. Y también en su comisión de acusaciones constitucionales. Hay un factor que es importante para no echarles de todo la culpa a las personas, que es que son muy pocos. Por eso es que yo estoy de acuerdo con que un congreso debe ser más sumeroso para repartir el trabajo. Claro. Las comisiones, un solo congresista está en seis comisiones. Así es. En Europa cualquier congreso tiene 500 personas y no pasa nada. No, funciona. Son 500 personas. En el caso extremo es la Cámara de los Lores, que tiene muy pocas atribuciones, pero son mil personas. Y funciona lo poco que tiene, pero funciona. Sí, bueno, es más un título nobiliario que un... Sí, pero funciona. Tienen algunas labores, ¿eh? Esto es pura curiosidad. ¿Qué funciones tiene la Cámara de los Lores? Algunas cosas tributarias, algunas cosas de insistencia. Y hasta hace poco la Cámara de los Lores es una corte de justicia. No nos olvidemos que Pinochet estuvo sentenciado por la Cámara de los Lores. Lo que pasa es que la Cámara de los Lores ha desaparecido en el año 2010 y en Inglaterra se ha creado la Corte Suprema del Reino Unido, que está aparte. Son los mismos Lores que van al otro lado para ciertas cosas, ¿no? Muy bien, pero dejemos a los británicos con su orden legal. Pero entre las cosas que ha generado el rechazo, creo, de los fiscales, hay varias iniciativas, algunas muy discutidas, y una tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Sí. Y con la idea de a partir de qué momento pueden ser considerados tales dentro de la legislación, pero dentro del orden jurídico peruano, para hablar de términos más generales, y si en función a eso prescriben o no prescriben los hechos calificados de esa guisa, digamos, ocurridos antes del... Bueno, ahí se ha... Yo creo que el proyecto de ley preparado por Rospigliosi y por Cueto está muy bien. Está muy bien. Lo voy a decir por qué. El problema es el siguiente. Nuestro sistema judídico, digamos, no tiene el crimen de lesa humanidad, no lo ha tenido. En los años 90, 98, se aprobaron diversas convenciones internacionales contra crímenes de lesa humanidad y criminales de guerra. Así es. Esas entraron en vigencia más o menos en el 98, 2000, más o menos, pero lo que existe es la recepción del derecho internacional en el derecho interno, y para eso uno tiene que aceptarla. Tiene que haber un... Lo que se llama el fenómeno... Un cableado local de... Así es, es lo que se llama la recepción del derecho internacional. Entonces, por ejemplo... Y eso no ha ocurrido. Eso, no, no, se ha ocurrido, pero ocurrió en el 2002 y el 2003. O sea, el año 2002 y 2003, el Perú, atento a esas convenciones que son justas, o sea, imprescriptividad de los crímenes de lesa humanidad, etc., aprobó ese tratado internacional y lo incorporó al derecho interno. O sea, tiene que haber una incorporación al derecho interno. Pero, ¿qué dijo en una reserva? ¿Qué dijo en una reserva? Esto se aplica hacia el futuro, lo cual es normal, porque hay un principio universal que tiene 200 años que las leyes penales no son retroactivas, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso existe en el año 2003, pero ¿cuál es el problema? Los jueces no le hacen caso. Entonces, castigan por lesa humanidad a delitos del año 95 o 98, cuando la convención entra en vigencia en el 2003. Entonces, lo que ha hecho esta ley es reiterar lo que ya se sabía. Y esto es como escándalo que han ido hasta la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ha reaccionado. Ha reaccionado. Ha dicho, deténgase. No le van a hacer caso. No le van a hacer caso. No le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque es justo. O sea, nosotros hemos aceptado esa convención. Le pongo otro caso. Hay una convención magnífica, que es la Convención sobre el Derecho del Mar. Aprobada en Jamaica hace 25 años. El Perú nunca la aprobó. Punto. Nadie nos puede obligar a aceptar un tratado internacional. ¿Correcto? Bueno, pero esto sí lo hemos aceptado. A partir del 2003. Y lo hemos dicho. Porque cuando uno aprueba un tratado internacional, existe lo que se llaman las reservas. O sea, yo me adhiero, pero en este caso, no.